La mañana del 24 de marzo de 2017 se añadió un hombre más a la Cruz de Clavos, frente a Palacio de Gobierno, monumento que representa a los femenicidios en el Estado. En esta ocasión, el nombre es de una colega del oficio, la periodista Miroslava Bridge, corresponsal del medio de comunicación nacional La Jornada y directora del periódico El Norte de Ciudad Juárez. Fue la mañana del 23 de marzo cuando sujetos armados dispararon en su contra, al parecer en ocho ocasiones, con una pistola calibre .38, cuando ella salía de su casa, causándole la muerte rumbo al hospital. Se presume que en el lugar de los hechos se encontró un mensaje dirigido a la autoridad por parte de los agresores, quedando el contenido de este reservado para la investigación oficial. Minutos más tarde, el gobernador Javier Corral se presentó en la casa de la fallecida para mostrar el apoyo a la familia. Cabe mencionar que él y la periodista tenían una relación amistosa que superaba las dos décadas. Tiempo después, en el Congreso del Estado, distintos periodistas y reporteros manifestaron su repudio sobre los hechos, en un reclamo de justicia, tomando la tribuna y dando un mensaje directo al Estado. No venimos en términos políticos, señores diputados. Somos reporteros. Habrá quien sea periodista. Yo soy reportero y me presiono a ser. Me duele mi daño pensar que cualquier compañera bien sea asesinada porque esté en el atrapado. A ustedes, señores diputados, permítanme decirles que están construyendo una ley que supuestamente es para proteger a los terroristas, a los terroristas, a ver qué día nos escuchan, a ver qué día tiene el tiempo. Ese mismo día, Javier Corral, acompañado del fiscal general César Augusto Peniche y el comandante de la Policía Estatal, Óscar Aparicio Vedaño, dieron una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. En su mensaje, el gobernador decretaría tres días de luto en el Estado y se comprometió a dar con los responsables. Añadió que se trabaja de manera comprometida en el mecanismo de protección para los que ejercen esa labor, para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar y que la muerte de Miroslava no sea en vano. Además, comentó que no tenía información acerca de amenazas contra la periodista. Incluso, él mantenía personalmente una comunicación frecuente con ella, mediante la cual nunca le dijo que hubiera sido víctima de ello, aunque hace un año le contó que sí sucedió algo así, pero por un trabajo que hizo en conjunto con otra periodista. En esa ocasión, a raíz de una investigación periodística donde se relataban los nexos entre los gobiernos municipales y el narcotráfico, en las zonas serranas del Estado, al tiempo de las pasadas elecciones. Esto lo reveló la periodista Patti Mayorga, corresponsal del seminario Proceso en una entrevista para la también periodista Carmen Aristegui. Aquí también participó el gobernador del Estado, Javier Corral Curado, quien manifestó a Aristegui que se ha logrado recabar rápidamente elementos para empezar a concretar hipótesis que permitan ir con claridad a las líneas de investigación. Patti Mayorga dijo que las amenazas telefónicas las comenzó a recibir cuando estaban en las precampañas, por abril o mayo del 2016, en donde sacaron un reportaje de candidatos relacionados con el narcotráfico y a partir de ahí ella comenzó a recibir llamadas. No fueron muy seguidas, eran para pedirle que no se metiera en problemas, que ya dejara de escribir eso, que porque sí podía pasarle algo. Yo me enteré de dos o tres mensajes y la última vez que platicamos de eso sería hace como un mes o mes y medio. Por su preocupación, reiteró que el tema principal era ese, el crimen organizado, infiltrando agentes en organismos gubernamentales en los municipios. Hay municipios que de alguna manera fueron tocados y amenazados. Con este mensaje iniciaron las amenazas, pero después llegaron otras, por otros temas que ella, Miroslava, siguió escribiendo, mencionó la periodista. El asesinato de la periodista llenó de indignación a varios sectores sociales, ya que era una constante en el apoyo a las organizaciones como el Barzón, Justicia para nuestras hijas y otras instituciones de apoyo a los derechos humanos. Varios de estos sectores se reunieron el 24 de marzo frente a Palacio de Gobierno, bajo la Cruz de Clavos, en forma de homenaje al trabajo de la periodista. Aquí se dieron varios posicionamientos de grupos del Gremio de la Comunicación. Periodistas independientes de Chihuahua repudiamos el asesinato de la compañera Miroslava Brich Belucea, quien durante más de 20 años desarrolló un profesional crítico y valiente trabajo periodístico en diversos medios de comunicación del Estado y como corresponsal de la jornada. El modo en que se cometió el crimen de Miroslava, con el antecedente de otros asesinatos contra periodistas en la entidad, nos permite establecer que las y los comunicadores comprometidos del Estado ejercemos nuestra actividad en un contexto de total impunidad oficial hacia cualquier agresión y sin garantías que salvaguarden nuestro trabajo. Exigimos, por tanto, a las autoridades estatal y federal que realicen una investigación seria, expedita y de resultados concretos para que el asesinato de Miroslava no quede impune, como ha ocurrido con los casos de otros compañeros y compañeras victimadas para quienes seguimos esperando justicia. Para finalizar, se colocó el nombre de la periodista en la pared de clavos, como exigencia de justicia para la familia, el gremio y la sociedad chihuahuense. No se mata la verdad matando periodistas, es la frase que marca la exigencia de seguridad por parte de los miembros del gremio. Ni se callan las exigencias de justicia extinguiendo los canales de difusión. Descanse en paz, Miroslava Bridge.